¿Qué es la historia? Dos cosas tiene que tener el hombre, que es fundamentalmente una formación histórica y una formación filosófica. Una formación filosófica significa tener valores. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué vivo? ¿Y cuáles son las formas en que yo me debo manejar con mi gente, con mis amistades, con mi familia? El tipo sin valores es un hombre vacío, es un arácnido. Y la historia, como decía Cicerón, es la maestra de la vida, cosa que toma el presidente Nicolás Avellaneda, y dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y parece que en algunos casos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, hemos aprendido muy poco de la historia. Y esto lo decía justamente Spengler cuando decía, la única lección que nos da la historia es que nadie tiene la menor idea de lo que ha pasado. porque el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra. Ahora, por eso existió una instrumentación de la historia, que es la historia oficial, una historia falsificada, un parnazo de figuras y de estampitas que eran impolutas, que no iban al baño, que no tenían pasiones, que eran perfectos, y que servían justamente a los intereses de quienes detentaban el poder en ese momento. Una instrumentación política de la historia. Es decir, que esa interpretación del pasado legitimaban las políticas que estaban haciendo en ese momento. Contra eso se levanta, a principios del siglo XX, sobre todo a fines del siglo XIX, con una figura formidable que se llama Adolfo Saldías, lo que después se llamó la escuela revisionista, cuando dicen, esto no es lo que nos contaron. Acá hay otra historia. Inclusive creo que Lito Nevia, el que canta, es el que significa que hay otra historia. Y la lleva al cine maravillosamente, un gran intelectual para mí, que era cantante y era cineasta, pero sobre todo era un intelectual y era una hermosa persona, que es Leonardo Fabio.